Este es su canal de Estilocracia, donde habremos siempre de estar recordando que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y fíjese usted que en semanas recientes hemos estado viendo problemas de peleas, de peleas entre grupos de jóvenes, antagónicos o rivales por cualquier razón, o que ni siquiera se conocían, solamente que al calor de las copas decidieron hacerse de golpes. Entonces, miren, es una mala idea pelearse, porque usted nunca sabe que va a pasar. Primero que pelearse no lo va a hacer a usted ni más hombre, ni más macho, ni más masculino. Los pleitos es mejor evitarlos. Hay que aprender a dialogar y arreglarse con los demás para no caer en pleitos. Obviamente, entre la gente muy joven, entre la gente joven en general, esto es un asunto como de beber raza, de que somos lo que somos, hay que demostrar quiénes somos para que nos tengan respeto y miedo. Pero, de manera que la fórmula adecuada para lograr esa demostración, pues es pelearse y optan por pelearse. Si usted es joven y está mirando estos videos, o si usted es un hombre de edad y tiene hijos jóvenes, habrá que hacerles entender a los grupos de jóvenes que es mejor no pelearse. Y si van a salir a un bar o un antro, a tomar unas copas, deben, deberá asignar a un miembro del grupo para que ni tome, ni que se, que no tome y que trate de conservar siempre el buen ambiente que debe reinar en una salida para pasarse, para pasar la vida y divertirse. De manera que, esa persona que va a usted a designar, siempre será la encargada de evitar un pleito. Evite los pleitos, evítenlos. No sabe usted cómo le puede ir. Usted no sabe qué va a pasar con el otro. Usted puede juzgarlos por su físico, si están grandes, si están chicos, si están más altos o más bajitos que usted. Pero el otro puede traer una navaja, y por muy debilito que se sienta o que le vea a usted comparado con usted mismo, si usted tiene una navaja y sabe usarla, a usted le va a ir muy mal. Evite los pleitos. Pídale al compañero asignado a no tomar que ejerza su papel de conciliador. Y desde antes de ir al antro, acuérdense y acuerden y hagan el acuerdo de no pelear. Este es su canal de Estilocracia, donde vamos a estar siempre recordándoles que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias!